Killer B Me dicen que estoy loco en el silencio de mi mundo Mis pensamientos profundos son felices como un buzo Tocando oro y no soy rico Pero suelto las riquezas más inmensas en el micro ¿Me explico? Skitty Food Homes es la buena merca Controlando todo como tú por el sistema Solo fracaso cuando no lo intento Entonces voy triunfando porque siempre me arriesgo No se pase de lanza en este mundo de garetos Sobran biches, corazones no completos Ovejas doradas, horas contadas, trofeos Bitmar es donde siempre surfeo Camino al trabajo, harto peso de las botas Ser un gato solo un rato Lavando platos, cosa que no notas Lucho siempre como Kratos Soy un ser de luz en un avatar limitado Muévete, no eres un árbol Fuera del rebaño, gozo mami lo mundano Con la cara en alto, firme en el siguiente paso Voy a hacer que mis manos cobren sentido a lo que amo Tengo el orgullo pesado como escano Persigue el sueño que tu tiempo está contado Triunfo en el futuro, caídas en el pasado Tan aferrado por mi sello, mi presente Libertad y billetes, una mente como de ser Doblando el destino, no se lo dejo a la suerte Rap hasta la muerte, verte cada vez más fuerte Por esas veces, dudando de mi creme No falta mucho como bolsa posteme Yeah, ey, si, suena Rapfilia Mixtape Li Lubermange Li Lubermange Ey, hostia, skill crew, madafaka Rapfilia Uh, si, suena Chico Texi Cosa que no notas Lucho siempre como Kratos Voy a hacer que mis manos cobren sentido a lo que amo Tengo el orgullo pesado como escano Triunfo en el futuro, caídas en el pasado